Bucca, Bucca, Bucca Vivo, Toma allá, está venido, veneno, veneno, Gonzalo, veneno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Adelante de la pelota. ¡A una, a una! ¡A una! ¡A una! ¡A una! ¡Tocale, Gabi! ¡Tocale, Gabi! ¡Venete! ¡Ahora hace Juan Cruz con este! ¡Muevanse! ¡Ojo! ¡Ojo que la vuelva a tocar, Nacho! ¡Ven! ¡Cuantro sale a la pelota, Nacho para el jugo! ¡Adelante! ¡Nacho! 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 ¡Ojo que se abre! ¡Mirando la pelota, chicos! ¡Gracias! ¡Chimelo! ¡Nacho! ¡Bien, blanque! ¡A la pelota, Nacho! ¡No, abajo! ¡Pues, por favor! ¡Fue, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Bien, bien! ¡No, alante! ¡Ya, ya, ya! ¡Arrao! ¡Pib! ¡Fue, tranquilo! ¡Fue! ¡Tranquilo! ¡Fue, frat! ¡Tranquilo! ¡Ahí, a los dos! ¡Macá, acá! ¡No es nada! ¡Fue! ¡Date! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Fue, fue! Seguimos, 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 seguimos. Anticipando. Anticipo, cuando te dé un poco de chazo, cuando recién avisado. Anticipo. 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 Anticipo.